Bueno, hola a todos, gracias por sumarse a otro webinar de COVA. El día de hoy tengo a alguien que respeto muchísimo, un representante de la industria de software y tecnología en México, pionero en muchísimas cosas, no solamente en el país, sino también conectando Estados Unidos y México en muchos aspectos, el señor Pedro Galván. Hola, ¿qué tal? Es mucho gusto. Pero un placer estar aquí con ustedes, con su audiencia. Muchas gracias por estar acá. De verdad me emociona mucho, y perdón por el formalismo con el señor. Pedro es súper amigo mío, la verdad. Pero lo respeto mucho, ya con muchos años en la industria. Me gustaría que cuentes un poquito de lo que has hecho en los últimos años, Pedro, desde que iniciaron Software Guru y un poco más de tu perfil y experiencia. Ok, ok. Bueno, yo soy, supongo que podemos, todavía digo que soy originalmente desarrollador, supongo que quienes alguna vez desarrollamos, como que pasan los años decimos, bueno, soy desarrollador, aunque ya lo último que hago es desarrollar. Aunque introduzcas Vox, sigues siendo generoso. Aunque lo que hago es introducir Vox ahora. Hace, digo, yo trabajé como consultor de desarrollo de software de 1998 a 2003, 2004. En ese entonces iniciaba lo que es, para México, o sea, ya lo hacía India, pero México estaba haciendo sus pininos de desarrollo de software remoto, justamente. De hecho, una de las empresas donde trabajé fue SoftTech, y ahí, tanto mi esposa como yo, Mara, ¿conoces a Mara? Yo, Mara, que no la conozca. Éramos contractors con SoftTech para generar electric, y justamente parte de lo que hacíamos, gran parte de lo que hacíamos era definir cómo mandar ese trabajo de desarrollo de software remoto. O sea, piensen en 1998, que no había, este, no había Zoom, no había Meet, no había GitHub. Este, entonces, básicamente, lo que hacíamos, mucho de lo que hacíamos era, por lo pronto, para averiguar y aprender mejores prácticas, era leer revistas, leer revistas impresas, para entender, porque además, lo que es ingeniería de software, pues, en ese entonces no se enseñaba en la universidad, ¿no? O sea, realmente lo que enseñaba, ciencias computacionales, era, pues, la parte de programar, la parte de sistemas operativos, compiladores, en fin, cosas así, pero no de ingeniería de software, ¿no? Entonces, nosotros eso, pues, lo tuvimos que aprender leyendo libros, leyendo revistas, y era este dilema de, ok, cómo mandar trabajo remoto, cómo especificar, qué tiene sentido que se haga en sitio con el cliente, qué, este, pues, qué se hace remoto, cómo se validan, cómo se plasman los requisitos, cómo se hacen las estimaciones, todo esto, ¿no? Entonces, hicimos eso durante varios años, y luego regresamos, estábamos en Estados Unidos y regresamos a México, y nos dimos cuenta que, pues, que no había forma, o sea, los profesionistas de software en México no tenían acceso a esas revistas, a esos libros, como para estar enterados de mejores prácticas, ¿no? Y fue que dijimos, ah, pues, vamos a ser una revista de desarrollo de software, y comenzamos en eso, y software guru como tal, pues, siempre ha estado enfocado en eso, en atender a los profesionistas de software, como de ahí es de donde venimos, decimos, ok, qué necesidades tienen los profesionistas de software, y los atendemos en cuestión de mantenerlos informados, mantenerlos vinculados, ¿no? Como enterados, vinculados, y con acceso a empresas, oportunidades laborales interesantes o convenientes, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hecho en estos 20 años gira alrededor de una de esas tres cosas, ¿no? O sea, publicamos una revista empresa, que ya hoy día ya no la publicamos, pero, pues, esa tendría a mantener como informados, y... Y hoy día ya hay muchos más, digo, hay n canales de YouTube, y tutoriales y todo, ¿no? Pero por eso realmente como que la revista como tal, la verdad es que, pues, no tiene ya tanto, ya no agrega tanto valor como lo agregó antes, ¿no? Claro, claro. O sea, que, digo, hoy día, pues, con... Hay muchos más contenidos, disponibilidad de contenidos en línea, que no había antes, pero, pues, todavía seguimos enfocados en la parte de vinculación, con eventos, con conferencias, este... relacionando empresas entre sí, relacionando empresas con personas, y la parte de employer branding, que es el programa de Best Place to Code que hacemos, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que hoy día nos... nos absorbe mucho, ¿no? Lo que hoy día ya se llama Developer Relations. Cierto. Que cuando comenzamos no existía ese concepto. Hoy día ya existe, hay agencias de Developer Relations, y es lo que hacemos, organizar conferencias, organizar meetups, hacer hackathons, actividades que vinculen a audiencia técnica. Súper interesante, Pedro. Y es la primera vez que escucho la historia de cómo es que surge la idea de la revista de Software Guru. Te va a sorprender saber que hay gente en la audiencia que nació en el 2000, o en años después del 2000, y lo interesante es, yo recuerdo, mi mamá, que es de otra generación totalmente, teníamos en la biblioteca de la casa los libros de Cobol, y la forma en la que la gente hablaba de uno de los primeros lenguajes de programación era literalmente yendo al libro, yendo a la documentación del lenguaje de promoción, y ahora que mencionas la revista, nace en el 98, antes de que el internet ya fuera un concepto mainstream. La revista como tal nació en 2004. Ya había internet, o sea, sí ya había internet, no había blogs. En ese entonces todavía era como, era pre-web 2.0, ¿no? O sea, todavía era el web de one-way, unidireccional, ¿no? Y más que nada usado para sitios corporativos y cosas así. Todavía no había, o sea, no se acostumbraba a bloguear mucho, ¿no? O sea, ni que la gente por su lado escribiera contenidos. Como que normalmente nada más las empresas tenían su contenido estático, y ya, ¿no? Sí. Interesante. Oye, platiquemos un poquito de qué es lo que está viendo Software Guru, y desde tu perspectiva, lo que está pasando en México con la industria de software. Sabemos que han pasado múltiples eventos en los últimos cinco años. Tan solo en cinco años creo que hemos vivido eventos que, si le cuentas a alguien del futuro va a decir, oye, ¿de verdad pasó en cinco años? Parecieran haber sido décadas, ¿no? Sí, sí. En el caso de México, el panorama para ingenieros de software, creo que lo que ha sucedido es que se han acelerado ciertos fenómenos que ya se venían dando o estaban más escondidos o más aislados y se han venido acelerando y siendo más cómodos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se...? Tú como, o sea, tradicionalmente como ingeniero de software, estudias una carrera de, llamemos informática, ¿no? Y ahí, bueno, hay todo un tema, ¿no? Todo un abanico de qué es eso, ¿no? Pero llamemos una carrera en tecnologías de información, llamémosla así, ¿no? Que puede ser ciencias computacionales, electrónica, ingeniería de software, en fin, algo en lo que te desempeñas en tecnología de información. Pues tradicionalmente yo creo que hace, pues cuando tú y yo estudiamos, todavía, todavía te incluyo a ti. Muchas gracias. Digo yo antes, pero todavía te incluyo a ti. ¿Cuándo te graduaste? Yo me gradué en el 2012. En el 2012. No, entonces ya no te dedico tanto, pero cuando yo estudié, yo me gradué en el 97. Pues sí, realmente la opción era, ok, pues estudias esto y vas a trabajar. Por ejemplo, yo estudié ingeniería electrónica. Entonces yo saliendo de la carrera era, ok, la gran mayoría de mis compañeros se fueron a ventas en un área de, pues en una multinacional, ¿no? Unos poquitos, unos cuantos, tenían la opción de irse a trabajar a la planta de Sony en Tijuana, porque un maestro nuestro, se había ido de director de ahí, y nos jaló a unos, bueno, se jaló a quienes quisieran. Los, como muy destacados, ahora sí que el, no sé, top 2, 3%, se fueron a trabajar a Estados Unidos en una empresa de tecnología, ¿no? A National Instruments o algo así, en este caso que éramos electrónicos. Pero la gran mayoría se quedó en México y eran roles de venta a preventa, ¿no? En el caso de quienes estudiaban más cosas de software, bueno, pues su opción era irse a trabajar a una consultora, típicamente. Ahora sí que era, ¿tienes buen promedio? Este, ok, a lo mejor entras directo a un IBM, ¿no? O sea, que en ese entonces todavía era, ah, pues, eres IBM y eran así como estas empresas, como IBM, Microsoft, en México, que la opción de entrar era si venías directo de la universidad, de una buena universidad con un muy buen promedio, ¿no? Ya media carrera, o sea, ya como profesionista establecido, con experiencia era difícil entrar. Como que ellos decían, no, no, yo los quiero desde recién nacidos y ya se van a quedar aquí el resto de su vida, ¿no? Ese era el estándar. Ese era el estándar. Y los que no, pues ya se iban a trabajar a una consultora, ¿no? Bueno, de ahí, ¿qué ha sucedido? Hoy día es completamente distinto, ¿no? O sea, en estos 27 años, ¿qué ha sucedido? Varias cosas. Uno, pues hay muchas más opciones donde trabajar, ¿no? Para gente en tecnología de información. Hay consultoras chicas, hay consultoras grandes, hay consultoras que trabajan para mercado local en México, hay consultoras que trabajan para mercado internacional. Las grandes empresas de tecnología, pues ya no solamente contratan desde recién graduados, sino desde también gente con experiencia. También contratan no solamente de lo que serían las universidades de abolengo, ¿no? Sino, pues también de todo tipo de instituciones educativas. Ya hay más oportunidades para ellas. Entonces, podemos tocar un poco de... Sí hay cierto techo de cristal para... Sobre todo en este tipo de empresas, a lo mejor si no vienes de una universidad de Catego, pero ya es menos cierto poder tocar eso. Afortunadamente, sí. Y también ya hay oportunidad para profesionalistas de trabajar directamente para que vengas en Estados Unidos, ¿no? O sea, que antes no había tanto eso. Era... Y hay también empresas que trabajan... O sea, donde tú puedes estar haciendo tecnología de punta desde México, ¿no? Ya sea para una empresa en Estados Unidos o colaborando en un proyecto open source, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya hay mucho más eso. Ya afortunadamente hay mucho más opciones. También hay centros de ingeniería. O sea, hay empresas de tecnología que, aunque no tengan operación comercial en México o en Latinoamérica, sí tienen centros de ingeniería ahí. Entonces, un caso es, por decir algo, Lyft o Etsy, ¿no? Que son... Bueno, ya no voy... Ya no sé si todavía pueden ser consideradas startups, pero son empresas de tecnología globales o en Estados Unidos que a lo mejor no tienen una operación. O sea, no se establecen en México por tener una operación y vender ahí, sino por tener ahí centros de ingeniería, ¿no? Y hay varios centros de ingeniería. Hay varias empresas que tienen centros de ingeniería en México. Entonces, ya hay mucho más opciones. Es interesante porque ahora, como lo mencionas, todavía la perspectiva de nosotros como los ingenieros y del mercado de talento sobre estas empresas que todavía son startups. Y la razón es que han crecido y han nacido en años recientes, ¿no? Entonces, creo que el grado y el porcentaje de empresas que han buscado tener presencia, ya sea con talento, con la operación o incluso con una oficina que se vuelve comercial, como por ejemplo Google, sin duda ha sido un crecimiento que no se compara con ninguna otra época, ¿no? O sea, ahora ya las posibilidades de generar esta conexión con equipos descentralizados es algo que seguramente no fue nada lo que te tocó a finales de los 90, ¿no? Es curioso porque nosotros cuando comenzamos con la revista, parte un poco de nuestra lucha, frustración, bueno, sí, lucha, y que marcó o influenció los guidelines de diseño de la revista y de la identidad visual. O sea, era, pues es que ser, o sea, en ese entonces, pues sí, ser developer era así como uncool, ¿no? O sea, era así como que, ¿no? O sea, era el peldaño, o sea, era, pues era gente que no era muy bien compensada en ese entonces y que no era importante, o sea, no era relevante para las empresas. Oh, wow. ¿Por qué? Digo, ahí tiene que ver mucho que hace 25 años todavía, mucho del software no era open source, mucho del software era software propietario vendido por grandes marcas y en ese contexto, cuando tú tienes software propietario vendido por marcas, el importante es los tomadores de decisiones, el CIO que agarra y dice, sí, vamos a implementar un ERP y vamos a gastarnos 10 millones de dólares en telelicencias y contratar una consultoría para implementarlo, ¿no? Ahí es como top down versus cuando tú utilizas algo open source y dices, ok, vamos a construir nuestra plataforma de ingeniería de datos, custom a la media de nuestras empresas, usando esta plataforma open source, ¿ok? Ahí lo que importa es ese trabajo de implementar y customizar y mantener esa plataforma open source. Entonces, ahí es donde los desarrolladores toman poder, ¿no? No es un CIO que dijo, ah, voy a, o un CFO que dijo, vamos a gastar, comprar tanto en licencias. Es los desarrolladores que hacen posible, a partir de infraestructura y plataformas open source, este, construir soluciones alrededor de eso. Entonces, los desarrolladores son, en estos 20 años, cobraron mucho más importancia. Y por eso hoy en día, pues, sí, tienen mucho mejores salarios, todas las empresas buscan developers, este, en fin, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros comenzamos que no era cool ser el developer, parte de lo que decíamos era, pues, queremos posicionar a los developers, ¿no? Y, este, en ese entonces, pues, sí, los developers estábamos en sótanos sin ventanas. Todavía hay algunos. Todavía hay algunos, todavía hay algunos, ¿no? Este, pero ya a lo mejor es por gusto, no tanto porque así los tengan, ¿no? No sé si alguna vez viste una serie inglesa de IT Crowd. Ah, cómo no, buenísima. Buenísima. Y ese era como, justamente así como reflejan en IT Crowd la vida de la gente de TI, pues, era en ese entonces, ¿no? Para que no os lo hayan visto, es una serie inglesa, una comedia muy chistosa, pero se trata de las vivencias de la gente que trabaja en el área de TI de la empresa. Y ellos, o sea, literalmente están en el sótano, nadie sabe de ellos, nada más les hablan para quejarse. Este, de pronto, no sé, en la segunda o tercera temporada, después de varios capítulos, se enteran que había un analista que trabajaba en un cuarto al lado y que nadie estaba enterado. Y, en fin, cosas así. Está buenísima. Sí, la recomendamos muchísimo. Y, Pedro, conectando estos puntos, Entonces, justo en este último periodo de tiempo, que la industria ha evolucionado muchísimo, últimos cuatro o cinco años, con la pandemia, con este ajuste económico, con más empresas entrando a México, ahora que me preguntabas el año en el que me gradué, me sorprende mucho escuchar lo que decías, dos, tres, cinco por ciento, tal vez, de una generación de ingenieros, eran los que aspiraban a estar trabajando con compañías americanas. Sí. Si yo te cuento lo que era en 2012, cuando yo me gradué, yo creo que 50 o 60 por ciento es poco para decir los que se conectaban con empresas en el extranjero. Ya sea a venir a vivir a Estados Unidos o trabajando desde México. Y hace tres años, tal vez cuatro, cuando me acerqué con un grupo de estudiantes del área de sistemas en el TEC de Monterrey, la calidad de preguntas que hacían, no solamente sobre temas de ingeniería de software, sino hasta de temas de startups y cómo emprender y cómo mantener estos proyectos desde una perspectiva de producto de ingeniería, me dejó sorprendido. Entonces, creo que hay muchas cosas que en estos últimos cuatro o cinco años han cambiado demasiado. Y la tendencia que estamos viendo desde COBA y personalmente como profesional es que trabajar para compañías extranjeras se vuelve la tendencia, se vuelve como uno de los peldaños profesionales más elevados que puedan existir por la exposición que te da como profesionista con otros colegas que estarán en Suecia, que vienen de Spotify, o con gente que viene de Australia porque estuvo en Atlassian o en Estados Unidos con algún startup en San Francisco. Sí, y es algo que, ahora que lo mencionas, sí quiero hacer énfasis, porque es algo que nosotros hemos visto. Yo donde me di cuenta mucho de eso fue con nuestra encuesta de salarios. Te he platicado esto, pero, pero, digo, para que, o sea, lo he compartido también con traudencia. Es este fenómeno que, pues, a mí me tocó ver de forma numérica, de forma cuantitativa, que es, nosotros cuando, Software Guru, hacemos una, hacíamos una encuesta de salarios, eventualmente la voy a reactivar, todavía tengo la esperanza de reactivarla, pero, básicamente lo que hacíamos era decir, ok, vamos a preparar una encuesta y difundirla abiertamente y que la gente conteste, ¿no? O sea, indique cuánto está ganando y también contestaban algunas preguntas alrededor de sus skills, ¿no? ¿Qué lenguajes utilizan? ¿En qué ciudad están? ¿Qué tanta experiencia tienen? Entonces, con esas variables ahí agarraremos y decimos, ah, ok, pues, resulta que, pues, esto es lo que gana un profesionista de TI, ¿no? Esto es el salario medio para una persona en esta, para un profesionista de TI en esta ciudad y este es el salario medio para una persona que tiene tantos años de experiencia, ¿no? Y o que utiliza este lenguaje versus este otro, ¿no? Entonces, con eso obteníamos información, lo comenzamos esa encuesta en dos mil, creo que dos mil siete fue la primera vez que hicimos esa encuesta y la hacíamos anualmente. ¿Y qué es lo que sucede? A partir del, o sea, ya en los últimos años, o sea, cada vez había más dedicación estándar y llegó, llegó un punto en el que nosotros decíamos, ok, el salario medio de un profesionista de software en Colima, de acuerdo a los números que, que a las respuestas discutimos, el salario medio es, no sé, treinta mil pesos mensuales, salario bruto en Colima, ¿no? Y había gente que nos decía, ¿estás loco? Es muchísimo, al mismo tiempo que había gente que nos decía, ¿estás loco? Es súper poquito, ok. Eh, y lo que sucede es este fenómeno en el cual, o sea, ya no hay un solo grupo de profesionistas, de TI de compensación para profesionistas de TI, son clústeres, ¿no? Y la realidad del, de un profesionista de TI, digamos, tradicional que trabaja en una pyme local, este, o en una dependencia de gobierno y que el grueso de su trabajo es, pues no sé, a lo mejor que mantener la página web o la red, este, y habilitar ahí el WhatsApp para negocio, no sé, cosas así, digamos, que más, más orientadas a una pyme, poner un CMS y ahí, este, mantener el CMS. Es una realidad completamente distinta de la de un profesionista de software que está trabajando para un cliente remoto, con un equipo global, usando tecnologías cloud native, con todo en inglés, este, haciendo, o sea, con herramientas de nueva generación, trabajando con equipos geográficamente distribuidos, ¿no? Entonces, es una realidad completamente distinta y la compensación es completamente distinta, ¿no? O sea, mientras uno va a estar ganando 20 mil pesos al mes, el otro puede estar ganando, no sé, 5 mil dólares al mes, ¿no? 6 mil dólares al mes, tranquilamente, tranquilamente. Entonces, y si tú pones un punto en medio de esos dos, pues es obvio que el que gana poquito te va a decir no es cierto, eso es irreal y el que está en el otro clúster va a decir eso tampoco es real, ¿no? Y eso se, pues se agudizó en los últimos años, ¿no? Con la pandemia, ¿por qué? Porque también dejó de tener sentido la parte de dónde vives y de que tu compensación estuviera atada a dónde vives, o sea, conforme el trabajo remoto se normalizó, los clientes americanos dijeron, ah, ok, pues vamos a, los trabajadores son remotos y luego dijeron, ah, pues si ya estamos remoto, pues pueden, no necesitan estar en nuestro mismo ciudad ni en nuestro mismo país, ¿no? Y entonces ya lo que sucedió es eso, o sea, a mucha gente se le abrieron las puertas para trabajar. A nosotros en Software Guru también nos pasó eso, o sea, a nosotros antes de 2020 más que nada organizábamos congresos y eventos en México o en Latinoamérica, en 2020 conforme todos los congresos se hacen online, pues ya hubo clientes internacionales que dijeron, bueno, pues si mi evento va a ser online, pues que me lo, pues me da lo mismo contratar a una empresa en Estados Unidos que a una empresa en México, ¿no? Que tenga su equipo en México en Latinoamérica, me da lo mismo, ¿no? Y luego conforme se reiniciaron los eventos presenciales, pues siguieron colaborando con nosotros, y dijeron, ah, bueno, pues trabajo bien con esta empresa que me hacía los eventos online y me está diciendo que puede hacer también cosas en otras partes del mundo, pues sigo trabajando con ellos, ¿no? Y ese mismo fenómeno se dio con los profesionistas de software, o sea, aunque sí hay este push de regresar a trabajar a la oficina y volver a estar en sitio, la realidad es que son pocas las empresas que se pueden dar ese lujo, ¿no? O sea, la realidad es que, o sea, cuando a mí me dicen, es que Tesla quiere trabajar, o sea, la política de Tesla es tener a sus ingenieros en sitio, pues ok, bien por ellos, ¿cuánto pueden pagar ellos? Y hay cuánta gente interesada en trabajar en Tesla, o Google ya está poniendo políticas de, ok, bien por ellos, ¿cuánto pueden pagar ellos? Y demás. Es completamente distinto a la realidad que viven en el otro 99% de las empresas, que no pueden competir con esos salarios y prestaciones o visión, ¿no? Y entonces ellos dicen, ok, necesito aceptar que mi gente trabaje remoto, si es que quiero seguir teniendo acceso a talento de primer nivel. Claro. No, no, hace total sentido escucharte con la data que recolectan de las encuestas de salarios, creo que no hay manera de dejar más claro que ha sido una tendencia y es evidente en los números. Y también, algo interesante, creo que un fenómeno que ha impactado sin duda, lo hemos visto estando en Estados Unidos, es un problema de oferta de demanda. O sea, la cantidad de nuevos negocios, nuevas startups, compañías que ya tienen un componente tecnológico, es elevadísimo, no ha habido momento donde ha habido más compañías construyendo tecnología y el posicionamiento de los ingenieros, como mencionabas, ¿no? Cómo se ha transformado a hacer roles tan impactantes organizacionalmente como individual contributors, como el mismo CTO, CIO. entonces, dado que hay tantas organizaciones, ¿de dónde obtienes al talento calificado? Y ahí es donde el concepto, como lo platicábamos el otro día, tal vez trabajo remoto se queda con esta idea que en México todavía muchos lo asocian con el home office, pero en realidad es trabajo descentralizado o trabajo fuera de oficina, independientemente si es mi co-working que la empresa me paga o el café aquí abajo en South Lamar o en La Condesa, qué sé yo, ¿no? Pero es algo que también la naturaleza de cada empresa, una empresa CBC que tienes tu dinero contado, tienes que utilizarlo de manera eficiente y probablemente esta es una estrategia que les da esa eficiencia de alguna forma, ¿no? Claro, sí, sin duda. ¿Cómo esto probablemente podamos editarlo? Pedro, cuéntame un poco ahora de cuál es la realidad que enfrenta un ingeniero de software al momento de conectarse con esta oportunidad global. Ok, ok. Pues digo, no es no es de cero a cien, ¿no? O sea, no es de cero a cien típicamente y creo que hay como un path común, ¿no? Y no es necesario que todos sigan este path, cada quien sigue su propio path, pero nosotros, o sea, el camino común que vemos, por ejemplo, algo que yo veo, un día haré un análisis más al respecto, pero sí es curioso ver, por ejemplo, analizar mi red de LinkedIn, ver cuál es el camino de progresión de los profesionistas, ¿no? Y en qué perfil de empresas comienzan trabajando cuando salen de la universidad y luego qué perfil de empresas saltan y luego cómo se van moviendo, ¿no? Y ese camino es curioso porque típico, o sea, algo que sucede es, por ejemplo, para muchos su primer empleo es en una empresa de consultoría local, ¿no? O sea, para muchos profesionistas de software su primer empleo es una empresa de consultoría local. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Típicamente porque las empresas de consultoría locales, o sea, hay muchas, ¿no? O sea, y hay en todas las ciudades prácticamente, eh, tienen alta necesidad de talento y no, no tienen los bolsillos suficientes para contratar, o sea, sus bolsillos no son tan grandes como para agarrar y jalar gente con experiencia, ¿no? Entonces, por eso las consultorías, sobre todo pequeñas, continuamente están jalando gente de, de recién graduados, ¿no? Y les dan esa oportunidad. Que a lo mejor en otras empresas le dicen, no, pues, ¿cómo? ¿No tienes experiencia? ¿No tienes tantos años de experiencia en tal? No, pues, no, olvida. Entonces, por eso es como típicamente las empresas de consultoría las que dan oportunidad, ¿no? Y también, o sea, somos una buena oportunidad de crecimiento, yo creo, porque una empresa de consultoría, a fin de cuentas, lo que quiere es maximizar, ahora sí que, ¿cómo se dice? Shinear, shinear lo más posible a su gente, ¿no? O sea, agarrar y decir, mira, este, es experto en tal y tal y tal y tal y tal y tal, ¿no? Y te vende como lo máximo y ya luego, pues, a Edo le toca, este, cumplir las promesas de cómo lo vendieron, ¿no? Pues, es que el activo es la gente. El activo es la gente, Entonces, bueno, eso, ¿qué hace? Pues, sí, obliga a Edo a aprender un chorro, ¿no? Y las consultoras le apuestan a que puedas hacerlo porque eso es, pues, eso es lo que ellos tienen que hacer, ¿no? Ahora sí que es un modelo y agarrar y decir, pues, yo confío en ti y que vas a poder hacer todo esto porque eso a la consultora le conviene porque significa que puede cobrar tarifas más altas por lo que tú haces. Entonces, para el profesionista, eso es un camino que se meten. Pero bueno, está el camino de empezar con una consultora, luego, ¿qué es lo que sucede tradicionalmente? Y de ahí, pues, van como que subiendo de nivel. Ahora sí que se van a lo mejor, no necesariamente a una consultoría más grande, puede que se vaya a una consultoría más grande, pero también puede que se vayan a una boutique, que es este fenómeno que hemos visto mucho en los últimos cinco o diez años, ¿no? De consultorías, boutique, que son, trabajan para cierto perfil de clientes, con tarifas más altas, o sea, que tienen especialidad y calidad y por eso cobran mejor, ¿no? Y pueden pagar mejor. Y que aparte, si me permites, la tendencia es también verticalizar esta oferta de servicios, ¿no? Venimos de ver muchas consultoras de hace décadas, pero disparándole a todas las industrias. Ah, sí, todo, hacemos todo, ¿no? Exacto. Y ya se ha especializado y al especializarte puedes ofrecer servicios de más valor agregado y cobrar tarifas más altas y pagarle mejor a la gente. Está ese camino. ¿Qué sucede? También los corporativos, pues, en el contexto de la transformación digital, pues, sí han regresado y después de décadas de que los corporativos digamos que se fueron con la finta o se tomaron el Kool-Aid de las empresas de servicios TI que les decían tecnología no es crucial para ti de legal o outsourceate de TI, ¿no? Te enfóquete en tu negocio, outsourceate de TI. El pitch del outsourcing. El pitch del outsourcing, pues, sí, desde hace varios años las corporativas dijeron, ay, no, en realidad hoy en día tecnología es core de mi negocio y si quiero destacar necesito hacer in-house la parte de transformación digital. Que anteriormente visualizado desde la óptica del CFO, ¿no? Cost center, ¿no? Un centro de costo versus un área que va a generar valor si no se transforma. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí hay partes que se han quedado outsourceadas, digamos, que la parte de tecnología no transformacional, transformativa, no sé cuál sea, este, que es, ok, sí, este, no sé, el correo, la red, cosas así, ¿no? O sea, no va a haber una empresa que le va a tener como ventaja competitiva que su sistema de correo es más rápido que el del competidor, ¿no? Entonces, esa parte, ok, sí sigue outsourceada y sí, se la mandas a alguien que se encargue de eso, pero la parte de productos digitales, pues sí, esa es clave, es costo, ¿no? Y es donde hemos visto que entonces las empresas han regresado a decir, necesito gente, necesito talento para hacer esto bien. Y bueno, la otra parte que se abre para los profesionistas en este camino es poder trabajar directamente con clientes internacionales, ¿no? Que eso, habrá que nos digan, oye, Pedro, yo hace, no sé, 20, 25 años ya, este, eso ya existía o se podía, sí, pero no era tan común, no había todas las, uno herramientas o que facilitaran eso hoy en día, ni la disposición de los clientes de trabajar con ingenieros remontos. Muy cierto. Y en esa interacción, por ejemplo, hemos discutido anteriormente diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, trabajar para la empresa mexicana, navegar esa estructura, la gente ya sabe cómo hacerlo, probablemente ya sabe cuál es ese juego, navegarlo desde la perspectiva del ingeniero de software en México con una empresa global, internacional, o la estructura es otra, la cultura es otra, el idioma es otro, ¿no? ¿Qué consideraciones tiene que tener un ingeniero al dar ese salto? Ok. Sí, ahora que lo pienso me desvié un poco en la respuesta de la pregunta pasada. Pero fue, pero fue muy, muy buena conversación, tengo que decirlo. Este, y es lo que decíamos, ¿no? O sea, cómo, cómo entrar, qué debe saber, ¿no? Yo creo que para un profesionista o para alguien que quiera entrar en eso, si tuviéramos que hacer como un checklist de, ok, qué cosas debo saber hacer o poder hacer o aprender, ¿no? Pues una es inglés, ¿no? O sea, a veces la damos por obvia, pero una es inglés. No necesita ser un inglés perfecto y eso es a lo mejor otra cosa, ¿no? O sea, qué es lo que vemos. Por un lado, sí, en México sabemos que hay muchas oportunidades que no se dan por no tener el nivel de inglés porque hay gente súper talentosa pero que no tiene el nivel de inglés y por eso luego no tienen que hacer ciertas oportunidades. Pero por otro lado, si tú estás en este camino y aprendiendo inglés, lo que te invito es no porque tu pronunciación no sea perfecta digas, ay, no, yo no sé, todavía no estoy listo. La verdad es que si tú puedes, sobre todo la parte escrita, puedes redactar, entender correos bien, redactar correos bien y en una conversación hablada puedes entender lo que te están diciendo bien, no importa si cuando tú te expreses tienes acento, ¿no? porque la verdad es que en las conversaciones de empresas o de equipos de tecnología en una llamada va a haber gente que hay de India, de China, de Europa, del Este, de Latinoamérica y de Estados Unidos, ¿no? Y entonces tú dices, ¿cuál es el inglés? ¿Cuál es la pronunciación correcta? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, no tiene que ser la americana en realidad. este, entonces, digo, eso es más cuestión de ya si ustedes quieren echarle crema a sus tacos la parte de pronunciación, pero el chiste es que lo entiendan y que se puedan expresar. Entonces, uno es el inglés, dos es, pues sí, el colaborar de forma asíncrona, ¿no? Esa es otra habilidad importante. ¿Por qué? Porque colaborar de forma asíncrona, ¿qué sucede? cuando típicamente si tú eres remoto, no eres el único que está remoto, la gran mayoría está remoto y van a estar en distintos time zones, ¿ok? Entonces, debes, mucha de la conversación es asíncrona, mucha de la conversación y del mecanismo para tomar decisiones es este, vía, vía issues en GitHub, vía pull requests, vía comentarios, vía Slack, y en el caso de proyectos open source, vía mail en inglés, ¿no? Este, la fundación de software Apache todavía todo lo hace vía mail en inglés, ¿no? Y es un default nuevo también, este, asynchronous first en muchas organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes que aprender a expresar, regresaba a la parte de inglés, pero en comunicación en general, expresarte muy bien de forma escrita, ¿ok? Explicar qué hace un software, qué, o cuál es el requisito, cómo se valida si ese requisito está cumpliendo o no, y explicar lo que necesitas de los demás en el equipo de forma escrita, es súper importante, ¿ok? O sea, a ver, en un equipo de software, en un equipo de tecnología distribuido, no se va, no es posible agarrar y dejarle un voice message en WhatsApp al equipo, o sea, te apedrean, ¿no? O sea, digo, yo soy muy especial con eso, a mí cada que alguien me manda un mensaje de voz en el WhatsApp, le contesto, ¿sabes qué? Solamente oigo mensajes de WhatsApp de mi esposa, de voz, ¿ok? Si quieres decirme algo, escríbelo, ¿ok? No voy a oír tu mensaje de voz, ¿ok? ¿Por qué? Porque también cuando tú escribes algo te obligas a pensarlo bien, tienes que pensarlo bien, tienes que explicarlo bien y queda ahí la evidencia para que otros rápidamente puedan escanear, puedan buscar, puedan hacer referencia a tu mensaje, ¿ok? Entonces, en este, la parte de comunicación, poder redactar bien de forma escrita es importante, sintetizar tus ideas y plasmarlas de forma escrita, es importante, ¿ok? Ya después viene la parte de las tecnologías, ¿no? O sea, típicamente mucha gente dice, ay, no, lo primero que tengo que hacer para ser profesionista de clase mundial, de software de clase mundial, es saber gubernetas. sí, sí te van a pedir que estés organizados con tecnologías, este, digamos, de, de vanguardia, pero más que eso es la parte de comunicación en inglés y escrita, ¿ok? Y todo este saber manejarse, ¿no? O sea, eh, saber manejarse, comunicarse en base a issues, en base a pull request, en base a comentarios, eh, documentación en tu código, en fin, o sea, pruebas en la forma en la que estructuras tus pruebas. Y ya después entra la parte de tecnologías, que es importante, sin duda, ¿no? Y la parte de soft skill, ¿no? O sea, mencioné soft skill de comunicación, pero también es el resto de los soft skills de, desde, este, pues, poder trabajar con equipos, poder ser organizado en tus entregables, cosas así. Lo que se espera como profesionista en cualquier industria. Sí, eso no se nos puede olvidar y también algo que quería mencionar y complementar con lo que dices, Pedro, una vez que ya estás conectado con ese trabajo remoto, no se nos puede olvidar el lado personal, desde temas de rutina, horarios, los que tienen hijos, familia, obviamente, dedicar también ese tiempo porque a veces hay una barrera delgada o una línea delgada de cuando, si estás trabajando en casa o estás conectado al trabajo, múltiples time zones también con varios miembros y se nos ocurre andar revisando el correo de esas horas y demás, pero también hay un aspecto importante en lo financiero, fiscal, que es muy importante, primeramente, en cómo vas a recibir estos pagos del extranjero, que ahí es donde con COVA obviamente podemos ayudarlos, tú puedes crear tu cuenta, rápidamente recibir tus pagos en dólares de tus clientes extranjeros y gastarlo en pesos con la serie de servicios que tenemos y el tema de impuestos que ha adquirido muchísima popularidad ciertos régimenes en México que hacen mucho más eficiente toda la declaración y las implicaciones para talento remoto, entonces, si llega a haber alguna inquietud y demás, fíjense en los comentarios, pueden contactarnos y encantados de entrar en una plática, pero para cerrar la charla, me encantaría preguntarte en general, qué sigue para los ingenieros de software, cómo seguir creciendo como profesionistas, qué tendencias estás viendo, qué recomendaciones les das para que sigan creciendo y ser miembros clave de los organismos que están haciendo o los que ya existen. Claro, bueno, uno sería para quienes nos escuchan que van comenzando, o sea, a lo mejor están recién graduados o buscando su primer empleo o pues ya en su primer empleo pero están buscando crecer y típicamente es el ay, es que como en los empleos que quieran me piden experiencia pero pues nadie me da empleo para obtener esa experiencia entonces estoy atrapado en este ciclo, pues ahí mi recomendación sería involucrarse en proyectos open source, o sea, creo que hoy día el grueso del mundo si el mundo corre sobre software y el grueso del software es open source, entonces hoy en día el grueso del mundo corre sobre software open source y entonces que se involucran en algún proyecto open source, hay proyectos open source para todo tipo de cosas, para ingeniería de datos, para mundos virtuales, para este cripto y web 3, en fin, para todo hay open source, involucrense en proyectos, eso les va, el involucrarse en proyectos open source te da por un lado experiencia en tecnologías que están siendo usadas en empresas en todo el mundo, pero también te da esa experiencia y desarrollo de skills que decíamos de comunicación y trabajo remoto en el contexto de equipos geográficamente distribuidos que trabajan de forma asíncrona, entonces esa sería una recomendación, tendencias, que más sigue, pues se va a seguir agudizando esto, o sea, creo que esto que, o sea, yo lo que le digo a las empresas que están tratando de forzar a su gente a regresar a las oficinas, lo que les digo es, creo que sería mucho más efectivo o un mejor uso de tus recursos, o sea, en lugar de gastarte tanto dinero o esfuerzo convenciendo a que la gente, obligando a que la gente regrese a las oficinas, deberías invertir eso en mejorar tus procesos y tu cultura y tus herramientas para que funcionen mejor de forma remota, creo que sería una mejor inversión, ¿no? De acuerdo. Y entonces realmente eso yo creo que ya no hay, la verdad es que yo creo que ya no hay vuelta para atrás, ¿no? O sea, sí, sí va a haber empresas como decíamos, que van a seguir como buscando y, pero ya es una opción, la verdad es que en el grueso de las ocasiones va a ser más una opción, va a ser el ok, y este esquema híbrido de ay, ok, ven dos días a la oficina, pero otros no, también yo creo que no es el adecuado, es distinto decir, ok, vamos a tener unos espacios para juntas para cuando se necesite, o sea, para cuando necesitemos vernos vamos a tener este espacio y nos vemos aquí, pero eso es distinto a vengan dos días a la semana, ¿a qué? no sé, pero vengan, ¿no? o sea, creo que es a provocar la innovación, a provocar la innovación, pues no, o sea, mejor invierte en llevarte off-site a tu equipo una semana a un retiro en la montaña, este, que obligarlos a que estén viniendo dos días cada semana aquí para nada más agarrar y estar así, ¿no? Entonces, eh, no hay parada, va a seguir acelerándose, todos los factores que fomentan el trabajo remoto y descentralizado, pues van a seguir, o sea, todas las fuerzas que lo impulsan van a seguir, entonces la recomendación para la gente es desarrollen sus skills para trabajar en esta en realidad, como les decía, para no estar, si están en este clúster de un profesionista que trabaja para una empresa local, donde no es que la empresa sea mala onda, o sea, esa empresa que te está pagando 20 mil pesos, ok, si hay algunas que de veras son mala onda y no te pagan más porque te están explotando, pero hay otras donde su realidad económica por el tipo de proyectos y clientes a los que trabajan, pues no les da para pagarte más, entonces, más que enojarte con esa empresa, pues ve, qué necesitas hacer para moverte al otro clúster que decíamos, y ser un profesionista de software globalmente competitivo donde trabajas en una realidad laboral distinta, y en un contexto laboral y económico distinto, entonces, vean cómo moverse a eso, desarrollen sus habilidades, su experiencia, si me dices qué va a seguir en cuanto a tecnologías o eso, siempre hay nuevas tecnologías, no creo que no, este, digo, hoy día todo es AI y va a seguir agudizándose, ¿no? Si entramos en temas de, vale la pena o no programar, ya nos van a reemplazar la IA, ya nos van a necesitar programadores, personalmente creo que al menos en los próximos tres, cuatro, cinco años, que llamémosle mediano plazo, eso no va a suceder, o sea, sí sube el nivel de abstracción, sí, así como, o sea, hace 40 años se programaba en ensamblador, ¿no? Hoy día ya no se programa en ensamblador, se programa en tres GLs y ya en unos años a lo mejor no se va a programar en tres GLs, se va a programar de forma declarativa, ¿no? O sea, vía prompts y vía copilotos, pero se sigue desarrollando y se necesita el componente de la persona que sepa qué es lo que necesita que haga el software, ¿no? Entonces eso no va a desaparecer, va a cambiar, a lo mejor ya no va a ser tan necesario que, o sea, tu demostración de skill no es sé la sintaxis exacta de esta función o de este, sé cuál es el keyword exacto porque eso te lo da el copiloto, este, pero el saber qué hacer sí sigue siendo importante. Ya después, a lo mejor en unos 10 años, pues sí, a lo mejor ya va a ser distinto, pero cuando lleguemos a eso, no solamente la profesión de los desarrolladores va a ser distinta, todas las profesionales del mundo van a ser distintas y ahí sí ya no le sé decir qué va a suceder. Buenísimo. Esperemos poder verse en el futuro. Pues Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos, por todo tu tiempo, toda tu experiencia, muy buena plática, espero que a la audiencia también le haya gustado como a mí me gustó y pues nada, agradecerles a todos por haber estado por acá, seguimos en sintonía, gracias por haber escuchado un webinar más de COVA, muchas gracias Pedro. Nada, un gusto estar con ustedes. Hasta luego, chao.